let's go like this oh my god oh my god oh my god oh my god hola que tal mis amigos mi nombre es Genesis y el dia de hoy les traigo la continuacion del juego The Stray Y sí, el juego del simulador del Michi 3000 En el capítulo anterior nos habíamos enfrentado a los Zurgs Tratando de poner el transeptor en la torre Y bueno, venimos aquí a la casa de Momo a darle las buenas noticias Pero vaya, parece que no está ¿A dónde se habrá ido? Miren, nos ha dejado una nota aquí Que dice Pequeño forastero, si estás leyendo esto significa que todavía estás vivo ¡Excelente! Llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena Reunámonos allí Cerré la ventana pero el código para abrirla es bastante simple Es este ¡A canijo! Muy fácil de recordar Espero que el robotito lo recuerde Pon atención, robotito Ah, Navi Es verdad Se llama Navi Le hemos apodado Navi Ya no me acordaba Vaya Ten cuidado Distingue entre las minúsculas y mayúsculas Nos vemos en el bar, Momo Ese debe ser el código de la ventana que está cerca de la entrada Vamos Una disculpa por demorar en traer la continuación, amigos Vaya La verdad, amigos Es que he andado muy ocupado con las cosas de la escuela Pero La verdad, he estado muy contento en sí con ellos La verdad, incluso estoy estrenando una camisa Que yo mismo estampé en la clase de serigrafía Así es Es el Mewtwo La verdad, quedé muy contento con el resultado, amigos Espero que Pronto les pueda traer contenido referente a ello Sin los que Si bien han puesto atención Estoy estudiando diseño gráfico Pero bueno Vamos A lo que hemos venido El día de hoy ¿Qué dice? Aquí está el sistema de cierre de la ventana ¿El código era? Era una H, creo Caramba El robotito no puso atención Ay Navi, no puede ser Dime que si te acuerdas Uy, me equivoqué Bueno Vamos a probar otra vez Y luego era una O O era un cero Veamos Bingo Momon, nos espera en el bar No nos ha fallado nuestro querido Navi Bueno, a ver, a ver Uy, 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 uy Esta escena me recuerda Lástima que no me pueda subir al poste ese Sería bien genial Sería como Itachi ahí viendo A toda su aldea Antes de aniquilarla Pero bueno Tenemos que ir al bar ¿Dónde estará? Vamos a bajarnos por nuestro Botecito Terminó muy pronto El El paseo Ok ¿Qué es ahí? ¡Oh, miren! ¡Vaya! Es el bar Qué afortunados somos Uy Como que le dolió ese golpe, ¿verdad? ¡Ey! ¡Bola de pelos! Ven Logré obtener una señal Ok, ok Vamos, vamos ¡Epa! Habrá alguna bebida azul Oye, camarero Dame un vaso de leche Con chocolate Un poco de leche No eres de por aquí ¿En qué puedo ayudarte? Ok, ok No nos va a dar nada A ver Aquí estoy A ver si puedo Hacer que funcione Vamos Tú eres el cerebrito aquí Bueno Vamos Ah, caray Casi lo consigo Hola ¿Alguien me escucha? Hola Sí Te escuchamos Somos de los Suburbios Estamos buscando una salida Ahí Un momento ¿Eres tú, Baltasar? ¿Momo? Psss O Lo que diga ahí PCHHH No puedo creerlo Me alegro tanto De escuchar tu voz Baltasar ¿Dónde estás? ¿Los demás están bien? Ok Sí Estamos a salvo Encontramos una forma De subir Hola Hola ¿Todavía me escuchas? Tienes que atravesar Las alcantarillas Para llegar Hasta donde estamos Y PCHH Muy peligroso PCHH Surks Por todas partes PCHH Las alcantarillas ¿Cómo? Hola Maldición Perdimos la señal No puedo creerlo Baltasar está vivo Él y los demás Forasteros Lograron Atravesar Las alcantarillas Las alcantarillas Son el lugar Más peligroso De los suburbios Pero si Baltasar Lo logró Debe haber Una forma Ah vaya Siempre hay Gente negativa No podrán Atravesar Las alcantarillas Están Infestadas De surks Se los Comerán Vivos Sobre todo A ti Pequeñín Mucho lo intentaron Jamás Termina bien En fin Se los advertí No es asunto Mío No te necesitamos Vete de aquí Puff Siemens Su padre Doc Solía ser Un gran científico Estaba trabajando En una nueva arma Para luchar Contra los Erks Hace unos años Se fue a probar El dispositivo Y nunca regresó Seamos Jamás fue el mismo Desde entonces Oh que su Es el hijo De Doc No le hagas caso Aseamos Nada más está Asustado Como lo Estaba yo Si Doc fabricó Un arma Entonces podemos Unirnos A los forasteros En su libreta Doc menciona Un laboratorio Secreto Varias veces Ahí es donde Debe estar Trabajando En ello Podría haber Una pista En el departamento Si deseamos Vamos Sígueme Ok Te sigo Te sigo Ahora vámonos Uy ¿Qué onda? ¿Qué dicen? Super Spirit Son jabones Ah mira Latitas Pero ¿Dónde Vivirá Este tipo? ¿No es aquí? Abre hijo De tu Vamos Seamus Abre la puerta Sabes que tu padre Hubiera querido Ayudarnos Se abre Bueno Era de esperar Esta situación Es bastante difícil Para el Siemens Ya no quiere saber Nada Con los forasteros No me ayudará Pero tú Creo que tengo Una idea Oh Miren Nomás Toma el cuaderno De Doc Y muéstraselo A Siemens Ok Tiene mucha información Que esperemos Que lo haga Cambiar de opinión Encuentra el laboratorio Secreto Pequeñin Voy a volver Al bar Para intentar Restablecer La comunicación Con los demás Ok Que me encargo Oye tú Tobago ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te dije Atravesar las alcantarillas Es una misión suicida Déjame en paz Vamos a enseñarle El cuaderno de Doc ¿Qué es esto? Un momento ¿Esto es de mi papá? Vaya No lo sabía Hay una habitación secreta Aquí en nuestro departamento ¿Pero dónde? Pues eso mismo Yo me pregunto ¿Dónde Canijos Ha de estar? Ok Se mira muy pequeño El departamento Para que haya una Habitación secreta Ok Bajo de la cama Nada ¿Qué es eso? ¡Ay! Ah Un mensaje El tiempo Lo dirá ¿Qué nos dirá? ¿Y acá? ¿Qué hay? Nada ¿Y esto? ¡Uy! Usar el código digital Jamás me había fijado En ese código ¿Cómo no lo había visto antes? No tengo ni idea De cuál puede ser La contraseña Ok No creo que haya Algo más Atrás de los cuadros ¿Qué es esto? Ah No es nada A ver El mensaje Dicía El tiempo Lo diera Ah Ok Creo que son Los relojes 16 2 16 Ok Todos están en punto Entonces Pues Ha de ser 2 5 1 1 Vamos a intentar con eso 2 5 1 1 2 5 1 1 ¡Ey! ¡Vualá! ¡Lo logré! ¡De verdad logré entrar! Ahora ríndete Y muéstrame Todo lo que me ocultas Lo hice Mejor que un hacker Nunca había visto Esta habitación No puedo creer Que haya podido Ocultármela Todo este tiempo Estos planos Deben ser Para su arma Contra los orcs Papá siempre fue Muy reservado Con su trabajo Me dijo Que el arma Funcionaba En teoría Pero que necesitaba Probarla En la vida real Se fue A las afueras De los suburbios Y nunca volvió Titulares sobre robots Los orcs Oficialmente Ya no están Bajo control Ahora comen Metal Al carajo Si comen Metal Nos van De poder Hacer cachitos Con sus dientes Muy fácilmente Ok Miren Allá hay una caja ¿Será que hay algo Ahí? Cállate Cállate Eh Lotería Hay algo ¿Encontraste algo Interesante Aquí? Vamos a mostrarle El objeto Un momento Me acuerdo De eso Es un Rastreador Papá siempre Usaba ese Rastreador Para vigilar Donde estaba Tal vez Podamos usarlo Para encontrarlo Ah Pues sí Están vivos ¿No? No puedo creer Que mi papá Siga con vida Lo extraño Mucho Necesitamos Un arma Para los orcs ¿Verdad? Mi papá Se fue Con una Solo tenemos Que reparar El rastreador Para poder Encontrarlo Seguro que Hay alguien En los suburbios Que pueda ayudar Ven conmigo Te abriré La puerta Vale Vale Ok Va a ser Vamos a tener Que buscar Alguien Que repare El rastreador Se casi me dan Ok Bueno Nuestra misión Oh miren Eso es un recuerdo A ver A ver Navi Dime que Recordases ¿Qué pedo? ¿Qué pedo Humanos? Los humanos Fueron Los primeros Residentes De este lugar Parece que Ahora están Todos muertos Oh my god What the fuck Entonces ¿Ya están muertos Todos los humanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Rayos Entonces Los robots Son la sombra De los humanos Simplemente ¿Qué crees Que se sientas ¿Qué crees Que se sientes Al estar muerto? Sé que es una tontería Que lo diga yo Pero ¿De verdad Descansan en paz? Descansar en paz Cuando muera No sé ¿Cómo es la muerte Para Una IA Inteligencia artificial Perdón No quería sonar Deprimente Vámonos Tranquilo Tranquilo Navi Todo está bien Todo está bien Robotito ¿Eso? ¡Ay! ¡Qué hermoso! Con la patita Y todo Pex ¿Ah? Recoger Bebida Energética Speed 2K ¿Qué es esto? No sé por qué Pero los robots De los suburbios Parecen usar Eso como Una especie De moneda ¡Oh! Vaya 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 Uy Tiene mala pinta Ese lugar Parece un barrio De Mala muerte Ok Está cerrado Vamos a ir por acá Oh ¿Qué dice? Ropa de la abuela Me encanta tejer Hasta ahora He tejido 600 kilómetros De bufandas Me entretiene Vaya Yo creo que Le ha de entretener Mucho Abuelita Si me traes Algún cable eléctrico Podría hacerte Un poncho Mis Piras Pero No es fácil Encontrar Los materiales Adecuados Por aquí Oye Estaría bien suave Eso ¿Eh? ¿Será que me lo podrás regalar? Vamos a Vamos a Vamos a seducirla un poco A ver ¿Ahora ya me lo puedes regalar? Ah No Puro Mangos Me va a regalar Esta Ok Vamos a seguir Más por acá ¿Qué dice? ¿Quieres algo? Vamos a mostrarle El rastreador A ver ¿Qué nos dice? ¿Quieres reparar eso? Ve a ver A Elliot Araña la puerta A tu derecha Y alguien Te dejará entrar A mi derecha Bueno Bueno Vamos a hablar La abuela me hizo Esta ropa Que elegante Tiene estilo Tiene estilo Tiene buen look La puerta de la derecha Supongo que es esta Programación Elliot Vaya Si que lo es Llama a la puerta Y espera Que abramos Vamos a llamar A la puerta Uy Hola 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 ¿Qué dice aquí? Nos programaron Para ser esclavos Pero desde hace Ay caramba Muchos 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 días Tenemos alma Espero que algún día Los forasteros Encuentren la salida De ese infierno Momo ¿Lo escribió Momo? Vaya Vaya ¿Será este? Está durmiendo Ey Despierta Ah Néstor ¿Estás buscando a Elliot? Está justo allí ¿Aquí? ¿Dónde aquí? ¿Dónde allí? Más bien Ah Canijo ¿Por acá? No No creo Ah Es por acá Arriba Uy Creo que es este Ey tío Uy Uy Perdón 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 Hay que bajarnos Oh caramba Le hicimos un Un desorden No fue a propósito Camarada Bueno No te conozco Pero supongo que Seremos camaradas ¿No? Está temblando El pobre Ey Soy solo un gato Tranquilo Viejo Si te puedo Ayudar Pues Tú me dirás Si puedes ¿Qué? No lo sé Tú dime A la madre ¿Qué onda con ese pulso de Macmara Quiero? Vaya Qué pedazo de rastreador Es el modelo Tojima BR2000 Puedes rastrear a cualquiera Con este Aparatito ¿Me permites? Claro Sé cómo repararlo Pero cuando estoy Temblando Sí No puedo usar El teclado No sé si estoy Enfermo O me pasa algo Pero no me siento Bien Oh tío Tío No te me mueras Dime que puedes Reparar esto No puedo trabajar Cuando estoy Temblando Sí Creo que necesito Una manta Para arreglar Tu rastreador Caramba Pero si eres Un robot Qué frío Has de tener Ok Ok Pues tenemos Que buscar Una manta Ah miren Otro recuerdo Este árbol Es una maravilla De la ciencia Es notable Que el ingenio humano Haya encontrado Una manera De crear Plantas Que crezcan Sin luz solar Wow La vida orgánica Necesita árboles Para purificar El aire Y de la ciudad Los robots No los necesitan Pero Cuidan de ellos De todos modos Vaya Qué agradable Qué agradables Sujetos Qué agradable Sujeto Es lo que Los humanos Hubieran querido Tienen buen corazón Eh Está suave La ruilita ¿Qué es esto? Ah ok Una salida Ah pues Hay que salir Por aquí Ok Necesitamos Una manta Y la abuelita Había dicho Que si teníamos Algún cable ¿No? La abuela me hizo Esta bufanda No es maravillosa Teje muy bien Necesitamos Buscar un cable Uy ¿Están bien estos? Siempre te pasan Cosas muy raras Amigo No me atrevo Dejar Nuestro pueblo Es demasiado Peligroso Además El guardián Es el único Que puede abrir Esa puerta Lo dejé en la calle Y el día siguiente Los sur Lo habían consumido Por completo Qué locura ¿No? Pueden comerse Cualquier cosa ¿Habrá sido el robot Que encontramos Al principio Cuando veníamos Por acá? Puede ser ¿No? Ok Ey ¿Tendrás un cable? Mira las cosas Que tiran A la basura ¿Cuántos tesoros? Deberías Ir a visitar Al comerciante Hay algo Por ahí Todos Ok Muchas gracias Creo que está acá Oye Balón ¿Lo puedo mover? Uy Sí Ay Uy Oh Miren Tiene cables Yo los quiero Como suena ¿Qué es esto? Ah Pensé que lo vendía Hola Soy el comerciante Del mercado Bueno Sí que lo noto Si tú me das algo Yo te doy Algo a cambio Así de sencillo ¿Puedo dar una Bola de pelos? Ah caray Eso sí me interesa Cables eléctricos Lo mejor Del mercado Caramba Nomás tiene uno Espero que me lo dé Y que no me lo vayan A ganar Te cambiaré Esto por un detergente Super Spirit Es lo mejor Que puedo hacer Ok Nos están pidiendo Un detergente Y según Ya había visto Un lugar Que tenía ese título Ah miren Aquí está Super Spirit ¿Y por dónde entro? Ok Por ahí no Vamos Ábreme Esta vez lo hice más rápido Ya estoy aprendiendo ¿Eres uno de esos Bribones Que juegan Con las cubetas De pintura En el techo? No No lo soy Llévate esa pintura Lejos Estoy cansado De limpiar El Enchastre Que Dejan en mi entrada Ok Creo que tenemos Que ir con los de arriba A lo mejor Tirando una cubeta ¿Por dónde me subía? ¿Aquí? Ok Creo que sí ¿Cómo se llamaba Este tipo? Vapor ¿No? Ten cuidado Necesito Concentrarme No quiero tirar Otra cubeta ¿Y? Oh ok Oh Tengo que maullar Ay 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 Hazme caso Ay 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 Está bien enojado Miren su cara ¿Qué tanto le dice? Ay Ay Eso me echa Parecía bastante enojado ¿Eh? Ay Ay Pobre tipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por dónde me bajo? Ah Aquí Aquí La que hemos Leado Amigos ¿Eh? Uy 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 Ok Me quito Me quito Me quito Otra vez Tengo que limpiar El pórtico De mi tienda Deja en paz Deja en paz a mi tienda Canalla Ok Vamos a dejarlo Espero que no le moleste Que le agarremos Algún detergente Oh ¿Será este? Ok Parece ser que sí ¿Habrá algo más por aquí? Creo que no Ok Necesitamos ir Con el comerciante Ah Miren Es acá Uy El guardián Está entrenando Qué bueno Por si vienen los orcs Ey Oh Ya tenemos Ah no Es uno nomás Es el mismo cable Pensé que tenía más Hola de nuevo ¿Qué quieres ahora? Tengo cables eléctricos Lo mejor del mercado Ok 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 Pues Si quiero uno Deme uno Para llevar Caballero Obtiviste un Objeto nuevo Ey Oye ¿Qué es eso? Esa es una reliquia Antigua Un testimonio De talento De nuestros Antepasados Que costará Tres latas De vida energética Un precio Razonable Rayos Nomás tenemos ¿Qué es esto? Ok Luego buscaremos ¿Qué es esto? Inspeccionar Partidura Esto es una partidura Una obra maestra De un artista Muy famoso Te costará Una lata De bebida energética De hecho De hecho Me estoy acordando Que hay un músico Ahí en el garage ¿No? ¿Dónde está el guardián? Vamos a dársela Ya tenemos varias Pero Quiero esa Partidura Cuatro Vamos a dársela Al músico Puede ser que No la toque Digo Digo La canción La canción La forma en que Calculas esta noche Ah Esta es buena Escucha Ok 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 Oh Que guay Se durmió el gatito Ok 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 Me podría quedar aquí Todo el día Me gusta como suena Pero necesitamos Salir de aquí Nos vemos viejo Muchas gracias Por la Por la rola Oh Podemos Estar ahí Escuchando Las canciones Parece ser Luego Escucharemos El resto De las partiduras Tenemos ¿Cuántas tenemos? Tres Tres de ocho Ok Luego buscaremos La de más ¿A dónde Tenía que ir? Ah Ya tengo el cable Con la Ancianita ¿Y dónde estaba La ancianita? Creo que por aquí ¿Verdad? Oh Sí Es esta Oye Abuelita Ya te traje algo Hola Pequeñín ¿Tienes algún cable Eléctrico? Yo creo que sí Gracias Cariño Me pondré manos A la obra Ahora mismo Poncho Obtuviste un Objeto Nuevo Toma Pequeñín Te quedará Muy bien ¿Será que me lo puedo Poner? Ah Ok Espera El robot Sería bien Genial Que nos puedan Hacer algo Una bufandita O algo así ¿Qué era esto? Anuncio Estoy buscando A alguien capaz De vigilar La entrada Sur De la zona Segura Ofrezco Un litro De aceite Si va Al día Ponte De contacto Con el guardián Bueno Luego haremos eso Pero ¿Dónde está Elliot? Caramba No me acuerdo Seis horas después Ok Aquí está Lo encontré Al fin Así que demoré Elliot Ábreme Traigo tu manta Vamos con el robotito Friolento Amigos Elliot Aquí estoy Ya traigo tu poncho Ah ¿Dónde lo encontraste? Es increíble Deja que me lo pruebe Mira Mira Ya no Tiemblo Puedo trabajar De nuevo Gracias Ahora yo puedo arreglar Tu rastreador Déjame Echar un vistazo Solo tengo que actualizarlo Y Una cosa más Y Voila Aquí tienes Pequeñín Buena suerte Espero que encuentres A quien buscas Ok Ya tenemos El El rastreador En sí Arreglados Amigos Ahora tenemos que ir Con Samus Para devolvérselo ¿Y dónde salgo? Ay caramba Ábreme Ah ok 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 Pensé que iba Quedar aquí atrapado Bueno Voy a ir a buscar Elliot Amigo No me acuerdo Por dónde es Así que nos vemos En un momentito Ok Creo que ya lo encontré Amigos Uff ¿Dónde estás? Aquí está Ey ¿Pudiste arreglar El rastreador? Claro que sí Amigo ¿Y pudiste? Sí Está arreglado Bien hecho Dámelo Ahí va Ahí va Ahí va Tenemos una señal Papá está vivo No me lo puedo creer Sigamos al rastreador Tal vez encontremos A dónde fue Mi papá Ok ok Vamos Ok amigos Cada vez Estamos un poco Más cerca De salir De este lugar No sé Qué aventura Nos irá A esperar En esta ocasión Amigos Pero Vamos a Siguir el robotito Oh pobre tipo ¿Se cruzó? Oh Se se enoja Ok ok Hay que dejar de molestarlo Ojalá pudiera entender Un poco más Esos letreros Ok Está el símbolo Del carrito Del detergente Ok Creo que no es tan difícil Uy Es aquí Parece que Este es el lugar En verdad Se fue De los suburbios Es peligroso Pero quiero asegurarme Necesito saberlo Vamos Oh my god Amigos ¿Qué va a haber? ¿Qué podrá haber Atrás? Uff Oh my god Se ha infestado Hay muchos huevecillos Oh Qué macabro Ay Qué miedo Yo me voy ¿Irá a venir Conmigo el tipo? Ok Sí Rayos Mira todos esos huevos De surks Nos devorarán No puede No puedo hacer esto No soy tan rápido Como tú Seguro que los surks Me atraparán Toma este pin Mi papá lo reconocerá Sabrá que eres un amigo Te abriré la puerta All right All right Nos dio el pin Del forastero Oh miren Qué guay Ahí lo tenemos Ay qué suave Tenemos un accesorio Oh my god Uy cómo suena Suena feo Bueno por aquí No es Ah pero aquí hay un Recuerdo No Mira lo grande Que es Este muro Recuerdo que era un símbolo De la división Entre la gente De los suburbios Y la del centro Eso y el hecho De que Seguían tirando Su basura Aquí abajo Qué cosa más horrible Quizás por eso Fracasaron Wow Sí Aquí está Grandísimo Ok sigamos adelante Amigos Callejón Sin salida Oh my god Oh my god Aquí empieza la acción Aquí empieza la acción Amigos Oh ¿Por dónde será? Ay 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 Casi 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 Oh my god Oh my god Oh my god ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay Dime que ya Dime que ya Ah Ok Oh my god Creo que lo hemos logrado Amigo Creo No sé si van a venir más de eso Pero por el momento estamos a salir Parece ser Claro Oh my god Oh my god Oh my god ¿Estás bien? Fue una caída importante Dog debería estar por aquí Creo que estamos cerca Oh my god Estamos heridos, amigos Oh, no puede ser Demonios Oh Ah, genial La vida curativa Hemos desbloqueado una Habilidad, habilidad, amigos Digo, es broma, ¿no? No apareció ningún símbolo Ni nada, pero Oye, eso estuvo bastante bien Pensé que nos íbamos a quedar cojos Pero bueno, amigos Creo que en esta ocasión lo vamos a dejar Hasta aquí, si les ha gustado En sí el video Los invito a que se suscriban, les recuerdo Mi nombre es Genesis Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Nos vemos ¡Vamos a ver! Y no